¿Cómo están chicos? Muy buenas tardes muchachos. Un gusto y un placer estar con ustedes por este medio. Quien les habla es el profesor Martín Rodríguez Rodríguez. Soy profesor de Cepún, profesor de Nobel y para mí es un placer estar con ustedes y compartir por este medio mis tres horas semanales con ustedes. Ha habido cambios en la universidad, hay muchas cosas que han cambiado y que están por venir, que ya se van a enterar poco a poco. Y bueno, pues chicos, en cuanto a las clases, vamos a desarrollar por esta situación del COVID-19 las clases virtuales. Como ustedes saben, yo me identifico mucho con la Academia Nobel, con ustedes chicos, lindos muchachos, amigos. Y bueno, pues vamos a desarrollar todo el prospecto de admisión a la Universidad Nacional de Trujillo en tres horas. Así es que les voy a dar detalles, les voy a dar un montón de claves. Presten atención, ya chicos que están en Cepún, pues bueno, no para adelante muchachos, sin todo mi apoyo. El curso de Historia Universal y del Perú es un poquito especial. Hay cosas las cuales ustedes tienen que leer, tienen que investigar. Todo lo que yo les voy a dar en estas tres horas de clase tiene que ser la base para que ustedes investiguen un poco más. Busquen un poco más para que ustedes puedan desarrollar a su amplitud de estos temas que pide la universidad. ¿Ya chicos? Así es que vamos a empezar con el primer tema, la historia, muchachos. La historia, ¿qué cosa es la historia, chicos? La historia viene a ser todo un proceso. La historia es el análisis, viene a ser el desarrollo, viene a ser el comprender todo aquello que pasó años atrás para saber cómo es nuestro presente. La historia es una ciencia social. ¿Cuál es el objeto de estudio principal? Es el individuo, tanto como una sociedad, así como también como parte de un todo, de una comunidad, de una provincia, de una región, de un país, de un continente, el hombre en su conjunto. Entonces, la historia es la ciencia que tiene por objeto de estudio, el pasado de estudio, el pasado de la humanidad, el pasado del hombre, tanto como un individuo, así como también como parte de una sociedad. Esta ciencia social abarca muchísimos aspectos, la economía, la antropología, la geografía, la sociología, la filosofía. ¡Bas, muchachos! Abarca un montón de circunstancias, ciencias complementarias. Entonces, la historia tiene que ver con la evolución del aspecto social, político y económico del hombre como parte de una sociedad. Ya está. Eso es todo, chicos. ¿Quién es el padre de la historia? El padre de la historia viene a ser el señor Herodoto. ¿Dónde nació Herodoto? Nació en Alicarnaso. Por eso que también se le llama como Herodoto de Alicarnaso. Este griego tiene una principal obra que viene a ser la Historie o la Historiae. Esta obra fue escrita en dialecto jonio y tiene nueve tomos. Cada tomo está dedicado a una musa. Chicos, la obra Historie, Historia, Historiae, es lo mismo. No se haga ningún problema, muchachos. Algunos chiquitos son un poquito, un poquito chochos. Ustedes son buenos, muchachos. Acá dice en este libro Historie y en otro libro dice Historiae. Normal, no hay problema, chicos. Tienen que investigar, leer un poquito más. No hay ningún problema, muchachos. Entonces, la historia es una ciencia social y su padre es el señor Herodoto de Alicarnaso. Ya está, muchachos. Ahora, las fuentes de la historia. Las fuentes de la historia son como 50 ciencias. Un alumno me preguntaba, profesor, en Wikipedia, en el internet hay como 50. Claro, son un montón. Estoy colocando las más importantes. Nada más, chicos. Las fuentes de la historia se dividen de muchas maneras. Las ciencias que directamente apoyan a la historia y aquellas disciplinas, aquellas artes que secundan, que complementan el conocimiento de la historia. Si pasamos a las fuentes históricas, las fuentes primarias, muchachos. Podemos dividirlas en dos bloques. Las primarias no reescritas y las fuentes prescritas. Sencillísimo, muchachos. ¿Cuáles son las fuentes monumentales? En primer lugar, las fuentes monumentales son todos aquellos restos arqueológicos. Aquí se encuentran, supongamos que en el examen le vengan ejemplos y a ustedes, ya, pues no sé, sería el polmo que no lo sepan, chicos. Las fuentes monumentales, los palacios, los templos, las casas, las huacas, los templos religiosos, los edificios administrativos. Ejemplo, profesor, chanchán, la huaca del sol, la huaca de la luna, saksaiguamán, machu picchu, el anfiteatro, cahuachi, la estaquería. Ya está. Todo esto lo hemos hecho en secundaria, en primero de secundaria, en segundo, ya lo han tratado en sus colegios, muchachos. Los restos humanos o materiales. Acá se encuentran la dama de Cao, la momia Juanita, la momia X, la dama de la máscara. Y en cuanto a los restos materiales, acá sobresalen un textil dentro de, dentro de un ajuar funerario, los utelios, un tuni, un cuchillo ceremonial, un quero, un aríbalo. Ya está, chicos. En edificios, igual que los monumentales, una, por ejemplo, la huaca de la luna, la huaca del sol. ¿Qué cosa es la huaca de la luna? Es un recinto religioso. ¿Qué cosa es la huaca del sol? Un recinto político-administrativo. Chicos, y también se encuentran por acá los testimonios orales. Acá se encuentran los mitos y las leyendas, el mito de Incarri, en la época de invasión del Tahuantinsuyu, el mito del lago Titicaca, el mito de los hermanos Ayer. Ya está, chicos. La leyenda de Rey Arturo, la leyenda de Drácula. Chicos, y en las fuentes escritas se encuentran todos aquellos testimonios, obras que son plasmados en un papel, que son plasmados en diversos medios. Por ejemplo, una obra literaria, el rey Arturo, el mago Merlín, la espada Excalibur. Si pasamos acá a Perú, por ejemplo, a ver, la nueva crónica y buen gobierno de Felipe Huamán Poma de Ayala, las imágenes de los Incas, las costumbres de los Incas. Los tratados, el tratado de Tordesillas, el tratado de Verdún, los censos, el censo de 1940, el de 1992, creo que fue 91, un montón, el del 2017, un montón de documentos, la capitulación, la capitulación de Santa Fe, la capitulación de Gran Bretaña, las bulas, tratados en periódicos, el Mercurio peruano, el peruano, la Gaceta de Lima, inscripciones, monedas, medallas, ya está. Y en las fuentes secundarias jóvenes se encuentran diversos libros de historia, un montón de libros de historia. Me preguntan, aparte de mi humilde libro, chicos, ¿qué libro me recomiendo? Hay un montón de libros virtuales que están en la página del Cepul, los que venden afuera, un montón de libros. Habrá un libro en la cual uno se pueda guiar, ¿no? Para leer un tema en la universidad, un tema de historia, mínimo 10 libros, un tema de historia, chicos. Van a llevar cursos generales y ahí van a ver lo que es investigar, muchachos, es bien complejo. Ya está. Ahora, vemos por acá los tratados de arte, los estudios arqueológicos, los apuntes de Julio Cetello, los apuntes de Raúl Porras Barrenechea, los apuntes de María Reis, ya está, muchachos. La práctica que más tardecita la vamos a resolver son preguntas de nivel para que investiguen, para que estudien, ya muchachos. Pasamos a las ciencias auxiliares de la historia. Las ciencias auxiliares son un montón de ciencias, las ciencias que cooperan, las ciencias cooperativas, las ciencias auxiliares propiamente dichas, los ojos de la historia. A ver, en cuanto a jóvenes, las principales ciencias, ciencias auxiliares. Profesor Martín, quiero investigar. Te vas al internet, Wikipedia, pones ahí ciencias auxiliares de la historia, salen como 50 ciencias. Vas descargando, lo imprimes, lo estudias y lo lees. Son un montón, amigo. La cronología. La cronología es importante porque llega a estudiar, chicos, los acontecimientos, segunda línea de tiempo, en una secuencia cronológica. Aquí se llega a estudiar lo acontecido del tiempo más antiguo al tiempo más reciente, la cronología. La paleontología, los restos fosilizados, los restos de la evolución de la humanidad, de los animales, de las plantas, la paleontología, los dos convertidos en piedra, todos aquellos restos que han sido dejados por el ser humano. La heráldica. La heráldica estudia los escudos, un examen de admisión, los blasones. Toditos, ¿cómo es posible que vengan ese tipo de preguntas? Mis estimados amigos, un blason es un escudo. ¿Quién estudia la heráldica? Pues, amigo. La filatelia. ¿Qué cosas estudian la filatelia? Estudian todo lo que son las estampillas que están en las cartas. Los que practican la filatelia pagan buena suma de dinero por la colección de estampillas. Es un arte, muchachos. Y ese arte, pues, es bien, tiene su nivel económico, cuesta carísimo. Estaban pasando en el Discovery Channel. Imaginen que ustedes verán en sus ratos de ocio, el History, el Discovery, una estampilla, 23 mil dólares, 20 mil, qué barbaridad, del siglo XVIII, del siglo XIX. Qué impresionante. El folclor. Todo aquello que estudia las manifestaciones de danza, vestimenta, costumbres, dentro de un contexto. La genealogía, tu descendencia, tu ascendencia. Quienes son tus padres, tus abuelos, tus abuelos, y así seguirán con los hijos, los nietos y todo lo demás. La paleografía, aquello que estudia las inscripciones antiguas. La etnología, aquello que estudia los grupos étnicos, las costumbres, las tradiciones. La numismática, aquello que estudia las monedas. ¿Cómo se llama la disciplina? ¿Qué estudia las banderas? La vectilología, etcétera, chicos. Ya está. Para mí es un placer estar. Ya nos veremos por Sepúm en las aulas que me han dado. Ahí ya nos vamos a ver, muchachos. Lógicamente allá son dos horas, acá son tres. Aquí lo van a aprovechar mucho más, muchachos. Ahora, aquí lo voy a hacer todo detallado, chicos. La división de la historia. Saquen su cámara fotográfica, tómenle foto, estudienlo, repásenlo. Sencillísimo. La historia, la prehistoria, antes que aparezca la escritura, y la historia, cuando ya aparece la escritura. Esta viene a ser la división en base al eurocentrismo, o también llamado la división tradicional. Jóvenes de Nobel. ¿Cómo se divide? Edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Profesor Martín, en algunos libros sale que estamos en nueve edades. Sí, desde el 2001, cuando caen las Torres Gemelas, se dice que estamos en la era, en la edad de la computación, de la cibernética, de los viajes espaciales. Un montón de definiciones que se le da según algunos historiadores, ¿no? La edad antigua, el origen del hombre. La hominización llega ya a su máximo desarrollo, y aparece el Homo sapiens sapiens. El hombre de Cromañón, el hombre moderno. Y es ahí donde ese hombre comienza a desarrollar el lenguaje. Aparece la escritura propiamente dicha, y aparece la edad antigua. Aparecen las civilizaciones asiáticas, europeas, fluviales, africanas, ejemplo, Mesopotamia, o también llamado Caldeoasiria. La cultura egipcia, los fenicios, los persas, la cultura china, la cultura india, Grecia, Roma, la cultura etruria, la cultura macedonia, la cultura cretense. Ya está, chicos. Grecia y Roma vienen a ser chicos, chicos chancones de Nobel. Chicos, es acá donde aparece la cultura clásica, o la cultura occidental. Grecia y Roma, la cultura grecolatina. Lo mismo, muchachos. Y aquí aparece la cuna de la civilización occidental. La edad antigua termina en el año 476 con la toma de Roma, o la caída del Imperio Romano, o la caída del Imperio Romano de Occidente. Y viene la edad media. En la edad media aparece el gran poder de la iglesia, el gran poder del cristianismo, el gran poder, el centro cultural. Todo se encuentra en la iglesia. ¿Cómo se llama también eso? El teocentrismo. El centro es Dios. El aspecto cristiano, o un papel importantísimo. Y no se olviden, muchachos, que se subdivide en dos. La alta edad media y la baja edad media. En la alta edad media aparece por ahí el poder de la tierra, el feudo. Y en la baja edad media aparecen los comerciantes, la burguesía. Aquí, algunos aspectos importantes que tú tienes que tener en cuenta, mi estimado amigo. En cuanto a el feudalismo, vayamos un poquito más avanzando. El feudo, el poder de la tierra, los señores feudales, los castillos. El islán, la religión islámica, es acá, jóvenes, donde aparece una expansión de sus creencias, de sus costumbres, de sus tradiciones, en base a Mahoma. La historia de los árabes se subdivide en un antes de Mahoma y después de Mahoma. Toda la historia se basa en Mahoma, antes de él y después de él. Y después de su muerte, comienza la expansión territorial. Y es acá, donde se da la conquista de muchos lugares en África, en Asia, en Europa. ¿Ya está? Las cruzadas. Las cruzadas fueron ocho. A veces ponen nueve, profesor, porque la última se subdivide en dos. Y ahí aparece Luis IX, en la octava, en la novena cruzada. Y también se da por acá la aparición de las universidades. Una pregunta que vino hace poco fue, ¿la primera universidad? La Universidad de Bologna. Esa fue la primera. Para pasar de la Edad Media a la Edad Moderna, hay un punto de referencia según el eurocentrismo. Y es acá, jóvenes, donde se encuentra la toma de Constantinopla. O la toma de Bizancio. ¿Ya está? Y es acá, donde se da el inicio de la Edad Moderna. Se toma Constantinopla. Cae el Imperio Bizantino. O el Imperio Romano de Oriente. Y aparece la Edad Moderna, año 1453. Profesor, en algunos libros ponen que la Edad Media termina cuando Cristóbal Colón llega a América. Claro que sí. También es aceptable. Colón no descubre América. Colón llega a América y lo da a conocer. ¿Quién descubre América? Los etruscos. Los vikingos. Los chinos. El Homo sapiens sapiens cuando cruzó el Estrecho de Bering. ¿Qué significa descubrir? Llegar por primera vez. Cuando Colón llegó, no había acá ningún ser humano. Había varios. Entonces, el descubrimiento en filosofía, en la universidad, nos hacían estos debates. El Homo sapiens sapiens, paleolítico superior, cruza Bering y descubre América. Pero eso ya les explicaré después. El Homo sapiens, moderna, viene por acá diversos estados modernos. Viene por acá jóvenes. Viene por acá las monarquías. Viene por acá Castilla, Aragón, Nápoles, montón de estados modernos. Monarquías absolutas. Francia, Alemania, el Sacro Imperio Romano Germánico. Y es acá donde viene la expansión europea. Los viajes de Portugal, Don Enrique de Aguís, Bartolomé Díaz, Vasco de Gama, Pedro Álvarez de Cabral, Francisco de Almeida, Alfonso de Alburquerque, recontra Chancones. Y Cristóbal Colón. Con Cristóbal Colón ya la cosa cambia con sus cuatro viajes. Llega a Guananí, Cuba, Haití, Jamaica, Nicaragua, Honduras, Panamá, etcétera, etcétera. En la reforma aparece por acá jóvenes Martín Lutero, Juan Calvino, Enrique VIII, un rico es Wingleo, Alemania, Francia, Inglaterra, respectivamente, muchachos. Y la contrarreforma, la reacción de la Iglesia Católica es acá. Tienen que estudiar. Yo estoy que le doy todas las claves. En la contrarreforma aparece San Ignacio de Loyola, con la Iglesia de la Compañía de Jesús, o la Congregación de los Jesuitas, o la Congregación de los SSJJ. Y ya está. Si pasamos recontrachancones a la edad contemporánea, viene la Segunda Revolución Industrial. Viene la Revolución Francesa. Sigue por acá. El imperialismo de los Estados Unidos. Falta poco para que estén en la universidad. El imperialismo de los Estados Unidos. El poder de Estados Unidos. Quien salió consolidando su poder con la Primera y Segunda Revolución Industrial, jóvenes. Es acá donde aparece la Primera Guerra Mundial. Vamos avanzando. Primera Guerra Mundial. Cuando el asesinato de Sarajevo llega a asombrar al mundo. Después viene por acá el final de la Primera Guerra Mundial con el Tratado Interaliado de París. Algunos piensan que es con Versailles. Es el Tratado Interaliado de París. Los aliados triunfan. Después viene la Segunda Guerra Mundial cuando Alemania invade Polonia. El día jueves primero de septiembre de 1929 a las 9 y 50 de la mañana. Y se inicia la Segunda Guerra Mundial. Y finaliza con el Proyecto Manhattan o la Operación Polluelos con las bombas Little Boy, la bomba Gadget y la bomba Fatman. Con las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Sigue la Guerra Fría. El Muro de Berlín. La Revolución Cubana. La Guerra de Vietnam. Ahí aparece la Guerra con Corea. Sigue la Guerra con Corea. El terrorismo. Llega a su gran rollo. Acá, Al Qaeda, Osama Bin Laden. Tanta vaina, chicos. Y la globalización. La Tercera Revolución Industrial. Con la Computación. La Cibernética. La Cuarta Revolución Industrial que nos encontramos en la actualidad. Muchos se quedan en la Primera y en la Segunda. Cuando aparecen los conocimientos en una tablet, en un celular, en una laptop. Y tú puedes tomar decisiones, dar directivas, dar órdenes. Muchos medios de comunicación difunden propagandas. La Universidad de la Cuarta Revolución Industrial. Y todos estamos siendo parte de la Cuarta Revolución. No solamente una universidad particular. Todos. Revolución tecnológica. Ya está. Acá, un factor importante que cambió el mundo. Acá en el centro. El Renacimiento y el Humanismo. En el siglo XV, con el Renacimiento y el Humanismo, cambia el mundo porque se da el Antropocentrismo. El centro de todo es el hombre. Y ahí cambia el mundo hasta el día de hoy en el aspecto cultural. Acá también se encuentra el Humanismo. El Humanismo, el Renacimiento, el Cuatrocento, el Cinquecento. Chicos, ya está. La Edad Contemporánea se inicia en el año 1789 con la Revolución Francesa o Revolución Burguesa de Francia. Y sigue hasta el día de hoy. Ya está. Eso es todo, muchachos. Ahora vamos a seguir por acá hablando de la historia del Perú. La historia del Perú viene a ser aquella descripción, aquel análisis, aquel estudio de la presencia del hombre, del accionar del hombre en nuestro territorio. Acá, chicos, veamos. De una manera tradicional, desde un punto de vista tradicional, se divide en Perú Antiguo, Perú Colonial y Perú Independiente, Perú Republicano. Esto lo establece el historiador Fernando Silva Santisteban. En el CEPUN, que hay varios colegas, van a tener qué profesor les irá a tocar. Hay muchos datos acá. Entonces, ténganlo como una referencia, tómenle foto a las diapositivas y lo guardan por ahí y lo estudien ya en su casa, ¿no? Con más, estudian ahí en su casa con más detalle. La época del Perú Antiguo, todita la presencia del hombre, el hombre de Paca y Casa, Chivateros, Lauricocha, Toquepala, Cotosh, Huacaprieta. Y acá, aparecen las culturas, las altas culturas, Chavín, Paracas, Nazca, Tiahuanaco, Moche, Guarisi, Canchimú y el Tahuantinsuyo. Con el Tahuantinsuyo, que la mayoría dice Tahuantinsuyo. El problema es aquello que establece el desarrollo de los Incas. Ahora vemos por acá el Perú colonial, o también llamado la época virreinal. Es en este contexto donde aparece la invasión española. Con la invasión española, se da la presencia de la Casa de los Amsburgos en primer lugar y la Casa de los Borbones en segundo lugar, muchachos. Y aquí aparece la presencia del dominio político y económico de España. Los precursores. Acá también se encuentra el proceso de independencia. Es acá donde se encuentra la presencia de San Martín. Cuando San Martín vino al Perú, nos encontrábamos en el Virreinato. Cuando viene Simón Bolívar, seguíamos en el Virreinato. Cuando acabó el Virreinato, cuando se da la Batalla de Junín y la Batalla de Ayacucho. Y ahí cambia todo. Algunos piensan erróneamente que cuando San Martín proclama la independencia el día 28 de julio de 1820 a las 11 de la mañana, ¿ya cambió todo? No. Todo cambia después con Simón Bolívar. ¿Y cuándo se consolida? Con Ramón Castilla. ¿Cuándo aparece la República propiamente dicha? Con Ramón Castilla. Según el historiador Jorge Basadre. La República, Ramón Castilla, la Guerra del Guano y del Salitre, José Balta, los ferrocarriles, los gobiernos, el Onseño, Fujimori, Belaúnde, García, hasta el día de hoy. ¿Ya chicos? Sigamos por acá. Vamos a pasar a la hominización. La hominización es importante, jóvenes, porque es el proceso de adaptación al medio ambiente. Charles Darwin. Aquí se da el proceso de evolución. El proceso de la selección natural. Batista. Darwin. Establecen serios postulados, enunciados. Acá, jóvenes, la hominización fue ramificada. Fue un proceso ramificado. Desde que aparece, preciso y concreto chicos, los póngidos. Y de los póngidos aparecen ya los australopitecus. Sigue el Homo habilis, que ya comienza a usar la piedra. El Homo erectus, que descubre el fuego. El Homo sapiens, o hombre de Neandertal, que usa ropa y desarrolla el lenguaje. Y el Homo sapiens sapiens, donde aparece el arte parietal y el arte mobiliar. El arte parietal con las pinturas rupestres. La cueva de las Caus y la cueva de Altamira. Y el arte mobiliar con las Venus, o las mujeres estatiopígicas, o las Venus prehistóricas. La Venus de Brasenpowi, la Venus del Scush, la Venus de Wichendorf. Jóvenes, una vez, ahora que los de ciencias van a llevar historia, ahí los voy a ver a ver a mis amigos de ciencias. A ver, las capacidades cranianas. Esta pregunta, en biología, el profesor Camilo Santillán, el famoso Wich, les hizo esta pregunta. ¿Cuáles son las capacidades cranianas? Los de letras lo saben, y ustedes no. Todos los de letras, los de ciencias calladitos. Chicos, ha habido preguntas de esta magnitud. Un aproximado, un dato más o menos intermedio. La capacidad craniana del Australopithecus viene a ser de 430, 450, 480 centímetros cúbicos. La del Homo Avinis viene a ser 600, 700, 800 centímetros cúbicos. La del Homo Erectus, 900, 1000, 1200, normal, no hay problema. La del Homo Hombre de Neandertal, 1500, 1550, 1600. Y la del Homo Sapiens Sapiens, 1600 o 1580, también ponen a veces. Tienes que tener mucho tino, mucho cuidado. Ahora, con este proceso de la evolución del hombre, la hominización, es importante que tú tengas en cuenta los años. El Australopithecus, desde el año 4 millones antes de nuestra era. El Homo Avinis, año 2 millones antes de nuestra era. El Homo Erectus, año 1,500,000. 1,200,000 también les puede venir. El Hombre de Neandertal, año 200,000. Años 100,000 antes de Cristo. Y el Homo Sapiens Sapiens, desde el año 100,000 hasta el año 35,000 antes de nuestra era. Unos alumnos me preguntaban, ¿cómo uno puede aprenderse, profesor? Las fechas, los años. Yo tuve una clave, yo tuve un tic, un consejo que me dio un profesor de la universidad. El doctor Hugo Benítez, a quien ya está jubilado de la UNT, y yo estimo y aprecio mucho al doctor. Me decía, es bien complejo. Si te gusta leer, estás por buen camino. Si les gusta leer, están por buen camino, chicos. Pero, algunos que otros, ¿no? Son un poquito, qué sé yo, especiales, ¿no? No, hay que agarrarle el gustito a cada curso, chicos. Si es que, aunque es un poquito complejo, pero ánimo. Jóvenes, miren documentales, miren videos. Así se te queda, con una imagen, con una imagen se te va quedando. Esto de acá, esta imagen, plásmala. Tómale una foto, ahí ponlo, imprímelo, qué sé yo. Y así, poquito a poquito, tú lo puedes ir memorizando. Ya está. Jóvenes, miren por acá, los principales hitos de la historia. Les voy a dar, en estos 10 minutos que quedan, antes de que termine el primer bloque. Amigos, mis queridos amigos, chancones, un placer estar con ustedes. Hoy, martes 26 de mayo, chicos, les deseo lo mejor. A ver, hitos históricos. En primer lugar, ida. Ahí está nuestra abuela. Por acá tengo a mi amiga Gypsy. Acá está tu, aquí está tu, tu ancestro. Acá se encuentra, ida. Un Darwinius Masilae. El Darwinius Masilae corresponde al año 47 millones antes de nuestra era. Y de acá, salió en el History, en el Discovery Channel. Aparece uno de los inicios de la hominización. Después viene por acá, Ardi, una hembra, un Ardipithecus ramidus, del año 4.400.000 años antes de nuestra era, chicos. Esta especie, Ardi, podría ser como nuestra abuela. Es un comentario. Un alumno me dijo, profesor, ¿quién es la abuela de la humanidad? ¿Quién será la abuela de la humanidad? Te estoy poniendo un simple ejemplo, nomás, un comentario, nada más. Ardi, un Ardipithecus ramidus. Y se ha encontrado solo parte de su cráneo, como lo pueden ver en esta diapositiva. Parte de su cadera, sus brazos, una pierna y sus patas. Sobresale que tiene el pulgar oponible. Y esta especie se trepaba de los árboles y ya intentaba caminar. Ardi, se da los inicios del bipedismo. Pero cuando se desarrolla el bipedismo, se desarrolla con Lucy, con los Australopithecus afarensis. Hay muchas cosas en historia, muchachos. Viene por acá Lucy, nuestra madre. Lucy viene a ser un Australopithecus afarensis. Aparensis, del año 2.500.000 años antes de nuestra era. ¿Qué se encontró de Lucy? Parte de sus costillas, parte de su columna vertebral, sus dos brazos. Una parte de su cadera, una pierna. Y el otro lado de la pierna incompleta. Miren, muchachos. Acá, un dato importante es que Lucy es considerada como la Eva de la humanidad. Cualquier pregunta que te hagan mis estimados amigos. ¿Quién es la Eva de la humanidad? Lucy. Con Lucy, que viene a ser un Australopithecus afarensis, se da el inicio del árbol genealógico del ser humano. Y esa pregunta les viene en otro examen. Chicos, va a ser ahora dos sumativos, ¿no? Ya lo saben, imagino algunos. Concentración. A estudiar, muchachos. Acá, es importante, ¿por qué? Porque con Lucy se da el inicio del árbol genealógico del ser humano. Y es acá donde ya se comprueba el bipedismo. En su total expresión. Hay teorías que este resto encontrado de Lucy salió en el cable, ¿no? Que estaba preñada. Y también aparece por acá otro grande resto. Las pisadas de la etol y las huellas fosilizadas, ¿no? Que se dejó como presencia del ser humano. Chicos. En cuanto a la edad de piedra. La edad de piedra es importante, jóvenes, porque viene a ser el momento en el cual, según lo usado por el hombre, se llega a establecer una división de la economía. El paleolítico, el mesolítico y el neolítico. ¿Qué pasó en cada uno de ellos, jóvenes, en el paleolítico, que se da desde el año 2.500.000? Y aquí donde el hombre tiene una economía cazadora, una economía depredatoria, una economía de subsistencia, una economía parasitaria. El hombre era cazador, recolector y pescador. ¡Qué muchachos! Es acá donde el hombre anda de un lugar a otro. El hombre es nómado. Es nómade. Ya estoy chiquito. Es cuando también aparece el uso de la piedra, el inicio de la piedra, la piedra incipiente. Y es acá donde el hombre usa la piedra para poder cazar, para poder pescar. ¿Ya está? Y acá se da la dominación del fuego. El paleolítico se subdivide en el paleolítico inferior y superior, por si acaso algunos quieran un poquito más investigar. En el paleolítico inferior, el homo habilis y el homo erectus. En el paleolítico medio, el homo sapiens. Y en el paleolítico superior, el homo sapiens sapiens. El mesolítico. El mesolítico es importante porque es el periodo en el cual se da la transición de la piedra. El hombre, desde el año 15.000, pasa por un cambio, finaliza el pleistoceno y se inicia el holoceno. Geografía del segundo de secundaria. Pleistoceno, la era del mundo se congela, se descongela, se congela, se descongela, se vuelve a congelar, se vuelve a descongelar, se vuelve a congelar otra vez, se vuelve a descongelar. El mundo tuvo cuatro glaciaciones y tres periodos interglaciares. Es acá donde finaliza todo eso y se inicia en la geología el optimum climaticum y es ahí donde aparece el holoceno propiamente dicho. El hombre cambia su cultura. El hombre sigue siendo cazador, recolector y pescador. Pero ya aparece la domesticación en pequeñas huertas, domesticación de plantas en pequeñas huertas. Eso se llama la horticultura. Y el hombre establece el sedentarismo. Principalmente ¿en dónde? En la orilla de los ríos para que pueda pescar. Para que pueda sacar agua para sus cultivos. Y aquí el hombre sigue pescando, sigue cazando y a la vez jóvenes domestica las plantas y ahí nomás domestica los animales. Y se pasa al neolítico. En el neolítico ya todo cambia muchachos. Años 11.000, años 10.000 y es acá donde aparece la agricultura incipiente. El inicio de la agricultura se da la domesticación total de plantas y animales. Y aparece la ganadería, chicos. Aparecen las viviendas, aparece la cerámica o alfarería. Y es aquí donde cambia todo. ¿Cómo se llama eso? La revolución neolítica, la primera revolución de la historia. Pequeño paréntesis, vamos a descansar 10 minutos y de ahí continuaremos. Amiga Charito, muy bien. Amiga Charito, ¿puedo empezar? Sí, profesor, puede empezar. Muy bien. Muy bien, chicos, vamos a continuar en lo que me quedé. Vamos por aquí, muchachos. Ah, aquí he conseguido otra división para que ustedes lo puedan entender un poquito mejor. ya está. A ver, muchachos, este, para poder recapitular la edad de piedra. Ya jóvenes, en esta línea de tiempo he puesto cuáles son las etapas, ya. La edad de piedra, recapitulemos, tiene el paleolítico, el mesolítico y el neolítico. En el paleolítico, el hombre era cazador, pescador y recolector y tiene una economía depredatoria o economía parasitaria o economía de subsistencia. En el mesolítico se da la transición, no se olviden, y en el neolítico el hombre cambia todo y aparece la agricultura y la ganadería. Ya está. Ahora, sigue la edad de los metales, la edad de cobre, bronce y hierro. Y en esa edad de los metales aparece la historia. Cuando estaba la edad de los metales, Mesopotamia, Egipto, aparece la escritura y ahí aparece la historia como lo pueden ver en la historia positiva. Algunos piensan que la edad de los metales es parte de la historia y no es así. La edad de los metales ya es otra situación, ya es parte de la historia, solo en muy inicio es parte de la prehistoria. En el año 4000, 3500, aparece la escritura y ya todo fue cambiando. Chicos, lo que de repente algunos no tomaron un poquito de atención, acá está especificadito, tómalo una foto con tu celular por favor. El paleolítico se divide en tres etapas. Mira, con esta diapositiva ya está todo hermano ya. Paleolítico inferior, paleolítico medio y el paleolítico superior, sencillísimo muchachones. En el paleolítico inferior es ahí donde se encuentra qué especies de la evolución humana, el Homo habilis y el Homo erectus. Ahí están las dos principales especies de la evolución humana. ¿Cuáles son los aportes culturales muchachos? En primer lugar aparecen las herramientas, primeras herramientas de piedra. ¿Cómo fue la piedra? La piedra fue tallada, la piedra fue tallada. Se comienza a dominar el fuego y aparece la división del trabajo mediante el sexo. Los varones el trabajo más pesado y las mujeres el trabajo más delicado. paleolítico medio. ¿Qué especie de la evolución humana estuvo ahí? El hombre de Neandertal. Aportes culturales. Aquí aparecen los primeros entierros. Se entierra a los calaveres. Muere un individuo. Se comienza a podrir. Huele mal. un olor nauseabundo. Aparecen los gusanos. La fauna calavérica pasa a otra dimensión. El hombre, ese ser, está en otro mundo. Hay que enterrarlo y se le entierra a ese individuo. También existen teorías que por acá ya aparece el canibalismo. ¿Fueron antropófagos? Claro que sí. Hay ausencia de comida y se comían a sus propios, en el buen sentido de la palabra, se comían a sus propios amigos. Imagínense. Y aquí aparecen las primeras creencias de religión. Las primeras creencias de la vida después de la muerte. Aparece por acá algunas deidades religiosas. Se comienza a realizar algunos dibujos en las paredes y por aquí ya se da el inicio de las pinturas rupestres. Profesor, ¿con el nombre de Neandertal? Claro. Y con el nombre de Cromañón ya llegó a su máximo desarrollo. Ya está, chicos. Pasamos al Paleolítico Superior. Y en este Paleolítico Superior la evolución humana. Se encuentra aquí el Homo Sapiens Sapiens, el hombre de Cromañón. Ya está. ¿Y cuáles son los principales aportes culturales? El arco y la flecha. Y aquí se consolida el arte rupestre, el arte parietal. ¿Qué significa mis estimados amigos parietal? Viene de pared, parietal, las pinturas rupestres. El arte mobiliar, que se traslada de un lugar a otro, las venus, las mujeres prehistóricas, las mujeres estiatopígicas. Ya están muchachos. Ahora, viene por acá, en el Pleistoceno, no se olviden, la era del hielo. La era del hielo es importante porque es acá jóvenes donde aparecen las glaciaciones. El mundo se congela y se descongeló, se congeló en cuatro momentos y se descongeló en tres. Una glaciación, un periodo interglacial, otra glaciación, otro periodo interglacial y así hasta la cuarta. Ha salido en un documental en el Discovery que estamos rumbo a una quinta glaciación, pero será en el año doscientos mil. Falta mucho. Chicos, la era del hielo, ¿bien chicos? Y todo esto finaliza con el Optimum Climaticum. La megafauna, este es un detalle muy interesante chicos, la fauna pleistocénica, la megafauna. La megafauna o la fauna pleistocénica son todos aquellos animales, mamíferos, los dueños de la tierra. Acá aquí se encuentra el mamut, el mastodonte, como lo pueden ver en estas diapositivas, el megaterio, o también el oso perezoso gigante, aquí lo pueden ver, ahí están sus nombres, el oso de cara corta, el camelot del pleistoceno, el bisonte, un oso perezoso americano, el liptodonte, el lobo de el fórum, el fórum, el el fórum, 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 el fórum, el sí, ya está, pente que se había ido la señal, disculpe. Ay, 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 chicos, y el famoso tigre diente de sable, o también llamado smilodon, el smilodon, o el tigre diente de sable, ya está, jóvenes, sigue por acá, el mesolítico, acá se da el inicio del holoceno, será la transición de la piedra, no se olviden, el óptimo climático, ya está, muchachos. Acá viene el neolítico, cuáles son los seis, los seis, los seis, los seis, los seis, la agricultura, en segundo lugar, la ganadería, en tercer lugar, la cerradía, la piedra, la espía, la esguida, Por eso se llama como el periodo de la piedra nueva o la piedra reciente o la última piedra. Las herramientas, las armas, los utensilios fueron hechos en piedras pulidas. Piedra nueva, el periodo del Neolítico. Y ya está. Ahora viene por acá el sedentarismo. El hombre se vuelve sedentario, chicos. Y acá vienen las construcciones megalíticas. Estas piedras colocadas verticalmente, horizontalmente, tienen un significado religioso, muchachos. Las construcciones megalíticas son aquellos restos de la presencia de la cultura humana. Son restos del accionar humano. Son restos de la cosmovisión, de las tradiciones de los primeros humanos, chicos. Y después aparece la alfarería, que viene a ser lo mismo que decir cerámica. Ya está. Sigamos por acá, jovencitos. Acá están las construcciones megalíticas más importantes. El menjir, el dolmen y el cromles. Ahí están los tres más importantes, jóvenes. ¿Qué cosa viene a ser el menjir? El menjir viene a ser, chicos, un tótem, un dios, una divinidad totémica. Este menjir es una piedra vertical que representa a un dios, a un ser sagrado, aquello que dio el origen de tu vida. De ahí nacemos todos. Era un oráculo, era un ancestro, según sus creencias, ¿no? Y algunos pintaban a este menjir. Colocaban dibujos de toros, dibujos de vacas, de múhos. Y los indios daban vuelta alrededor, bailando. El menjir, un dios, una divinidad. ¿Qué cosa es un dolmen? Pueden ver ahí dos piedras, tres piedras verticales. A veces ponen hasta cuatro piedras verticales. Y una horizontal, como un techo. El dolmen viene a ser un cementerio. ¿Qué se encontró abajo? Cada vez. Ya está. Y después viene por acá el Kromlesh. El Kromlesh viene a ser un templo religioso, un recinto sagrado. Profesor, pero ha salido en el Discovery Channel que también se han encontrado cadáveres. Claro que sí. Cadáveres enterrados ahí. Esto era un círculo de piedras. Pero este era el círculo interno. Porque hay teorías que los círculos seguían hasta unos 10, 12 anillos más. Imagínense. ¿Y cuál es el Kromlesh más famoso de la historia? El Stonehead. El Stonehead viene a ser el Kromlesh más famoso de nuestra historia. ¿Dónde se encuentra el Stonehead? En Inglaterra. Y hay muchos Kromlesh más. Hay muchos muchachos. Hay varios. Chicos. Sigue por acá. El poblamiento de América. Un temita muy interesante. Un temita muy especial. El poblamiento de América es importante porque es el proceso en el cual se llega a poblar nuestro continente. Se da el descubrimiento de América, entre comillas. Cristóbal Colón no descubre nada. Cristóbal Colón no descubrió absolutamente nada. ¿Cómo es posible que sigan con esa mentalidad mediocre? Cristóbal Colón fue el último que llegó a América. Creo que Cristóbal Colón lo da a conocer en Europa. Pero bueno. Dejémoslo ahí porque el Ministerio de Educación es lo máximo. Lo máximo. Chicos. El poblamiento de América. Ya está. ¿Dónde se inició la vida? En África. ¿Cuál es la cuna de la humanidad? África. ¿Cuál es nuestro origen? Un mono gigante. No, no van a decir un mono gigante. Es Lucy, nuestra madre. Lucy es la Eva de la humanidad. Un niño me dijo. ¿Y dónde está Adam? ¿Y dónde está Eva? ¿Y dónde está Eva? Yo, qué vaso. Chicos. Entonces, Lucy es nuestra madre. De Lucy seguimos todos nosotros. El Australopithecus sale de África. Comienza la evolución. El Homo Avinis. El Homo Ereptus. El Homo Sapiens. El Sapiens Sapiens. Y aquí, Asia. Europa. Oceanía. ¿Y cuál fue el último lugar que se pobló? América. ¿Dónde se han encontrado los restos más antiguos? En América del Norte. ¿En dónde? En Alaska. En la Siberia. Canadá. La punta de Folsom. La punta de Clodis. La punta de Lewisville. La punta de Dachshund City. Acá se descubren las primeras piedras. Las primeras armas. Después, vienen los melanésicos. Vienen los polinésicos. Y al último, los australianos. Comprobado que el hombre pasó por el Estrecho de Berio. Es la más antigua ruta. El más antiguo camino. ¿Y el hombre por qué vino de Asia a América? En busca de comida. En busca de comida, mi estimado amigo. Claro, Jesús. El hombre vino en busca de comida. Siguiendo al megaterio. Siguiendo al mastodonte. Siguiendo al mamut que llega a desaparecer. En América del Norte hubo mamuts. En América del Sur hubo mastodontes, por si acaso. En el Perú, ¿alguna vez hubo algún mamut? No. Nunca hubo mastodontes que vienen a ser los primos hermanos. Y esto, muchachos. Como pueden ver, el hombre pasó el Estrecho de Berin por el año 40.000, 50.000, 60.000, 70.000 años antes de nuestra era. Profesor, pero a mí me han dicho, en el CEPU, sí, pues es referencial. No lo tomen todo a pecho. No lo tomen a pecho. Hay muchos datos, muchas conjeturas, muchas hipótesis. Hay varios, chicos. No más, no se hagan problemas. La historia es bonita cuando te dan así detalles para que tú te quedes picado y busques más, indagues. Chancón. Ahora, esto se da cuando el hombre se encontraba en el Paleolítico Superior. O sea, ¿quién llegó a América? El Homo Sapiens Sapiens. A América. ¿Llegó el Astrolopithecus? No. El Homo Habilis, peor. El Homo Erectus, nada que ver. El Hombre de Lina Rental, mucho menos. El Hombre de Cromañó, pues él fue el que cruzó Oberi y llegó a nuestro territorio. Ya está. Y ahí lo pueden ver el poblamiento de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Ya está. Y en ese contexto, en el Perú, ¿cuál es el resto más antiguo en el Perú? Pacaicasa. El Hombre de Pacaicasa. Gipsy. Sí, profesor, ¿qué tal? Y tienes todo mi apoyo. Tienen muchos, ya tienen mi Facebook, ya tienen ahí mi celular. Cualquier consulta, con confianza, chicos, con confianza. Soy su amigo y estamos para compartir el conocimiento a todos. ¿Ya, muchachos? Miren, cinco ideas principales, ya con todo cariño para que ingresen a la universidad. Chicos, autor, Florentino Amellino, un chivolo de 20 años. Este hijo decía que el hombre era propio. Norteamérica, el hombre de las Pampas de Argentina. ¿Cuál fue su denominación científica? El Homo Pampianus argentino. A ver, si me captas esto de acá, ya eres lo máximo, hermano. Y aquí aparece el cuadro filogenético. Y ese cuadro filogenético, según la antropología, es aquel que establece el origen del hombre americano, según Florentino Amellino. Y este cuadro filogenético, a ver, voy a ver tu nivel, Chancón. Este cuadro filogenético, según Florentino Amellino, establecía que todo apareció con el plano arqueado o plano angulado, que cuando evoluciona pasa al tetraprotomo. Del tetraprotomo pasó al triprotomo. Del triprotomo pasó al diprotomo. Del diprotomo pasó al protomo. Y del protomo pasó al hombre actual. Y en ese contexto aparece el Homo Pampianus argentino. Re contra Chancón. Hay que estar preparados. ¿Profesor lo puede repetir más lento? Claro. Aquí aparece el cuadro filogenético. En este cuadro filogenético aparece el plano arqueado o plano angulado, que viene a ser un paralelo con Ida, con el darwinus masilae. Ahí está. Después viene el tetraprotomo. Tetra, cuatro. Tri, tres. Di, dos. Pro, uno. Tetraprotomo. Cuarto nivel. Triprotomo. Triprotomo. Tercer nivel. Diprotomo. Segundo nivel. Protomo. Primer nivel. En ese contexto aparece el Homo Pampianus argentino. Ya está. Es todo, mis queridos amigos. ¿Qué establecía la teoría autoctonista con el famoso florentino amellino, muchachos? Es acá donde se establece que el hombre era propio de nuestro territorio. Es acá, jóvenes, donde el hombre es propio de América. Esta teoría fue descartada. Todo fue falso. Nos engañó. ¿Y qué decía que este hombre era de la era terciaria? ¿Ustedes se imaginan el hombre contemporáneo con los dinosaurios? No, pues no tiene nada que ver, chicos. Nada que ver. Entonces, es acá donde la teoría fue descartada. Esta teoría es falsa. Si la teoría es falsa, entonces, ¿por qué es importante? Y ahí está la última idea principal. Es importante por su carácter americanista. América es la cuna de la humanidad. Y por ese enunciado, se daba una importancia a América. Y se pensaba que América era la cuna de la humanidad. Y se llegó a pensar por un buen tiempo. Entonces, solo es importante por su carácter americanista. Nada más, muchachos. ¿Ya? Por su carácter americanista. Tenemos que ver por acá la teoría asiática. La teoría asiática tiene que ver con los paleomongoles, los paleomongoloides. Y estos paleomongoloides vienen a ser pueblos de raza amarilla, de raza asiática. La teoría asiática establece que el hombre pasa por el estrecho de Bering, como está acá plasmado. Y llega a América del Norte, después llega a América del Sur y se comienza a polar todo nuestro territorio. ¿Quién es el autor de la teoría asiática? Alex Harlicla. La teoría asiática, muchachos. Es acá donde se establece que el hombre pasó al final de la última glaciación. Al final de la glaciación, cuarta de la cuarta y última glaciación. ¿Cómo se llamó para Europa? Born. ¿Cómo se llamó para Norteamérica? Wisconsin. ¿Cómo se llamó para América del Sur? Atuel. ¿Cómo se llamó para el Perú? La oricocha. Entonces, es acá donde el hombre pasa por el estrecho de Bering. ¿Qué dijo Alex Harlicla? Que el hombre pasó en el año 10.000 a.C. Y eso fue descartado. Ese fue su único error de Alex Harlicla. El hombre no pasó en el año 10.000 a.C. El hombre pasó en el año 40.000 a.C. 30.000 a.C. Y hay serios, sendos, estudios históricos que dicen que el hombre pasó por el año 70.000 a.C. Y ese fue su único error. ¿Quién fue la primera persona que estableció la teoría asiática? El sacerdote José de Acosta. ¿Quién lo llega a plantear? Samuel Heben. Samuel Heben. Llega a demostrar con hipótesis, con argumento, con teorías, Alex Harlicla. ¿Ya está? Eso es todo, muchachos. Chancones. Chancones. Ahora, la mancha mongólica. La mancha mongólica hace referencia, chicos, a, como le llaman comúnmente una micha. Esta mancha mongólica se encuentra encima del pompis y finalizando tu espalda. ¿Cómo se llama esa zona, por favor? Esa viene a ser la zona lumbar. Lumbar. Se encuentra la mancha mongólica. Muchos de ustedes lo deben de tener. Incluso, hasta algunos africanos también lo tienen. El africano es negrito y su mancha es bien moradita. Y lo tienen. Aquellos alumnos que tengan esta mancha mongólica en esa zona, en la zona lumbar, tienen su origen asiático. Otra cosita importante por acá es el pliegue mongólico. Algunos japonesitos, algunos coreanos, algunos chinos, se dan cuenta de su ojo que está así ovalado. Hay una telita, acá con el cursor, estoy que lo señalo. Hay una tela, acá, que tapa el lagrimal. Esta telita, o este pliegue, este pliegue de piel. Estoy con el cursor que lo señalo. Estos pliegues de piel que tapa el lagrimal. Hace referencia a un origen asiático. Ese viene a ser el pliegue mongólico. Ese pliegue mongólico es un rasgo antroposomático o un rasgo físico que se encuentra en la mayoría de asiáticos. ¿Ya está? ¿Ya está, chicos? El cabello lisótrico, aquellos que tienen el cabello lacio. Las chicas lo tienen, su cabello lacio, natural, y manifiesta su origen asiático. Los varones que tienen el cabello lacio, todo parados, todos trinchuditos, así, su origen es asiático. Ahora, el diente en forma de pala. Los dos dientes de la parte delantera sobresalidos, los dientes en forma de pala. Que también es un rasgo de la teoría asiática, muchachos. Los dientes en forma de pala. La teoría melanesica es importante porque aquí está Paul Ribbett. Paul Ribbett, su profesión, médico. Y también Paul Ribbett fue etnólogo, médico y etnólogo. Ya está, jóvenes. Este señor es importante porque establece que llegaron a América los melanésicos en primer lugar. Los melanésicos son hombres de color, hombres de color negro. La melanina es una pigmentación que te da el color oscuro de la piel. Tienes más melanina, eres bien morenito. Estos hombres de color llegaron por una ruta oceánica y llegaron a América Central y América del Sur. Paul Ribbett establece la teoría melanesica y aquí sobresale un montón de pruebas. Las pruebas etnológicas o también llamadas etnográficas, chicos. Acá viene, en primer lugar. Gran cantidad de pruebas etnológicas o gran cantidad de pruebas etnográficas. También te puede venir así, muchachos. ¿Qué cosa aparece por acá? Una ofrenda. La ofrenda del espóndilus. ¿Qué cosa es el espóndilus? Ahí lo pueden ver. Es la moneda de los dioses. La moneda de los dioses. Es lo más sagrado. Es el resto arqueológico. Lo más importante que predice las lluvias. La cobada. Esta concha, la cobada. Este espóndilus o también llamado muyu. Es entregado en una ofrenda. La ofrenda, el accionar. La ceremonia se llama cobada. La cobada viene a ser la acción. La cobada es el accionar de los melanésicos para entregarlo, entregar ofrendas. En la línea ecuatorial, zonas tropicales, se encuentra hasta el día de hoy el espóndilus. Y esto es una presencia de que todo va a ir bien. De que los dioses envían sus bendiciones. El espóndilus que está en el Ecuador ha sido encontrado como restos, como ofrendas. En la cultura moche, en la cultura chavín, tiahuanaco, huari, los incas. Se encontraba hasta por Argentina, por Chile, ofrendas. Las ofrendas del espóndilus o también llamado el muyu. Que viene a ser lo más sagrado, muchachos. Viene por aquí las canoas dobles o canoas con balancín. También llamadas las piraguas. ¿Qué es esto, muchachos? Las canoas dobles o canoas con balancín. Vienen a ser una presencia del conocimiento marítimo. Los melanésicos tuvieron muchos conocimientos marítimos. Y con estas canoas demostraron su gran habilidad en el dominio de las corrientes. De las corrientes en alta mar. Las canoas dobles o canoas con balancín. Ya está. Miren, muchachos. Sigue por acá. Los morteros. ¿Qué viene a ser un mortero? Viene a ser un instrumento de cocina. Viene a ser un instrumento para poder hacer sus pastas. Para poder hacer sus menjunges. Para poder hacer sus, qué sé yo, sus molidos. Para la gastronomía. Los morteros. También es de los melanésicos. Las cervatanas. Las cervatanas vienen a ser unas agujas. Huesos sacados filo con algunos venenos. Y con un tubo largo. Una caña larga. Se sopla y la cervatana sale directo. Como una especie de proyectil. Como un balín. Y eso puede servir para pescar. Para cazar. Las cervatanas, muchachos. ¿Ya? Ahora. Sigue por acá. Las hamacas. ¿Qué cosa es una hamaca? Es una tela. Que se amarra en una esquina. En un árbol. En una viga. Y se amarra al otro lado. Y ahí están las personas. Pueden descansar. Las hamacas. Los morteros. Todo eso viene de los melanésicos. Y eso también usamos acá en el Perú. Claro que sí, muchachos. Ahora. Sigue la teoría. La teoría polinésica. La teoría polinésica. Es importante. Porque acá también lo llega a sustentar Paul Rivet. Paul Rivet sostiene que. Después que llegaron los melanésicos. A América del Centro. A América del Norte. A América del Sur. Después llegaron los polinésicos. Y los polinésicos solo llegaron a América del Sur. Pero en su ruta. Como lo pueden ver acá. Los melanésicos. Llegan. Al norte. Y los polinésicos. Llegaron al sur. Y pasaron por una isla. Que se encuentra bajo la administración de Chile. Pasaron por la isla de Pascua. La isla de Pascua. Viene a ser un recinto especial. Religioso. Para las ofrendas. De los polinésicos. Y es acá. Donde dejaron. Presencia de su paso. Donde dejaron restos. De su accionar. Es así chicos. Donde aparece. Un montón de varas. Amarradas. Entrelazadas. ¿Qué cosas es eso? Las tablillas. Las tablillas. Las tablillas. Vienen a ser. Cartas marítimas. Rutas marítimas. Y con estas cartas. O estas rutas. Plasmadas. En estos. En estas varas. Que están amarradas. Demostraron su conocimiento en alta mar. Les dieron una pregunta. ¿Quiénes fueron? Los expertos navegantes. Los polinésicos. Profesor Martín. Los polinésicos. Fueron más que los melanésicos. Pero claro que sí. Claro que sí chicos. Los polinésicos. Fueron mejores navegantes. Que los melanésicos. Ejemplo. Las tablillas. Que son cartas marítimas. Muchachos. Un hueco en el suelo. Un montón de carne. Papas. Legumbres. Tubérculos. Choclo. Camote. Papa. Queso. Humita. Pollo de carne. Pollo. Carne. Pollo. Salchillo. De todo le ponen ahora. Le ponen de todo. El horno polinésico. Este horno polinésico es un hueco en el suelo. Colocar lo que se va a comer y taparlo con un montón de piedras calientes. Y eso se cocina. ¿Y quién lo cocina? La madre tierra. La Pachamama lo cocina. Chicos. El horno polinésico. Esta preguntita vino hace tiempo, mis queridos amigos. ¿Cómo se llama este horno polinésico en Chile? Curanto. ¿Y cómo se llama en el Perú? Pachamanca. ¿Lo puede repetir, profesor? Claro. En Chile se llama el curanto. Curanto. No, culantro. No. Curanto. Y en el Perú se llama pachamanca. ¿Ya, chicos? El horno polinésico. ¿Quién lo cocina? La madre tierra. ¿Alguien de ustedes, chicos cultos, han comido la pachamanca? ¿Qué cosa más rica? ¿Qué cosa más? El pollito, el chanchito, la omita. Eso lo come la gente culta. Como ustedes, como yo. Pues, ¿no? Así lo compartimos, muchachos. Viene la leyenda del mangareviense. ¿Qué cosa es esto? Es parecido a la leyenda del dorado. Recontra chancones. La leyenda del mangareviense viene a ser, viene a ser una, un comentario, un relato de un personaje que salía desnudo, parecido al dorado, pero estaba pintado de color rojo. O, tenía indumentaria roja. Y este señor, pintado de color rojo, o con vestimenta roja, era el famoso tupa. ¿Quién es el tupa? Es el ser sagrado, el tupa. Y de repente, por ahí vendrá la palabra tupa camaro, ¿no? De repente. Chicos, y este señor salía en una balsa, trayendo bendiciones. En América, este, en el Perú, el dorado. En este, en Chile, en Argentina, el mangareviense. O sea, ahí salía desnudo para traer bendiciones a la comunidad, bendiciones al pueblo. Chicos, sigue por acá. La isla de Pascua, jóvenes. En películas, en dibujos animados. Eso sale por todo lado estas imágenes. ¿Quiénes son esos? Unos monolitos. Una sola piedra tallada. Los moáis. Que son divinidades, dioses protectores, guardianes, los famosos moáis. Han encontrado algunos moáis que han sido excavados. Y se les ha encontrado su cuerpo, sus brazos, sus cinturas, sus piernas, sus pies. Muchos pensaban que solamente eran cabezas. Y no son solo cabezas. Son imágenes antropomorfas. Forma de seres humanos. Los moáis. ¿Y qué representan a los protectores de la comunidad? ¿Quién es el historiador peruano que llegó a esa zona a investigar y después a la Polinesia? ¿Quién es el investigador peruano? Si uno de ustedes lo sabe, estoy con gente trono. Los escucho. Sin comentarios. El historiador peruano que llegó primero de secundaria, chicos, a esa zona a investigar y después se fue a la Polinesia. Doctor José Antonio del Bustu Dutruburu. Él viene a ser el principal historiador. El examen va a estar chévere, ¿no? Va a estar chévere. Vamos a ver cómo serán los sumativos esta vez, chicos. Humildemente les cuento. Algunos ya saben, ¿no? Algunos he sido elegido coordinador de historia en el CEPUN. Y hay muchas cosas que poquito a poquito se van a enterar muchachos. Así es que tienen que estudiar, ¿eh, chicos? Ya les comentaré a algunos. Así es que estudien. La expedición del Contiki. La expedición del Contiki viene a ser una travesía que parte de Callao, Lima, Perú, a cargo del excursionista noruego Thor Heyerdahl. En el gobierno del presidente José Luis Bustamante y Rivero sale Thor Heyerdahl con unos cinco o seis amigos más en una balsa que habían construido, según la teoría, ¿quién es el inca navegante? Tupac Tupac. Él construye una balsa y con dos mil indígenas llegaron a la Polinesia. ¿A qué región de la Polinesia llegaron, chicos? Llegaron a Mangareva. Y es ahí donde aparece el resto de la cultura incaica, chicos. Y así, con el Contiki, se llega a comprobar, a establecer, a aceptar, a considerar que los incas, que los americanos, que los antiguos peruanos habían llegado a la Polinesia, muchachos. La expedición del Contiki. ¿Ya? Muy bien. Última teoría, muchachos. Y en la otra hora, hacemos la práctica que ya les repartieron. La teoría australiana. La teoría australiana fue dada por Antonio Méndez Correa. Esta teoría establece que aquí se da la última oleada, muchachos. El hombre sale de Australia y pasa por el Polo Sur. Y aquí demuestra una gran resistencia al frío, muchachos. La teoría australiana. El hombre llega durante los inicios del Holoceno. Cuando se estaba dando el clima óptimo. El Optimum Climaticum. Y es acá donde, según el doctor Antonio Méndez Correa, el hombre llegó a la Patagonia, a la Tierra del Fuego. Y aquí se da la incursión del hombre por el sur. Y esta viene a ser la última oleada del poblamiento de América, muchachos. ¿Ya? La última oleada. Esto se da en el año 10.000, en el año 9.000, antes de nuestra era. Acá, ¿qué cosa parece? Un montón de similitud lingüística. La forma del cabello. Chicos. Acá. El boomerang. Un arma. El boomerang. ¿Qué cosa es el boomerang? Es un arma. Y es acá donde la teoría australiana lo llega a sustentar como una prueba principal. Los marsupiales, el canguro, eran cazados por los antiguos australianos. Y acá viene la parte final. Chicos, se acabó todo. Conclusión. Tómenle foto. Con este mapita ya está todo resumido, muchachos. Ya con esto, ya. Ustedes son los máximos, chicos. A ver, miren, ¿ah? Este es su regalo, ya. Este es su regalo. Por el norte, la teoría asiática. Pero aquí hay tres rutas. Uno, el hombre pasó por el Estrecho de Bering. ¿Cómo se llamó ese lugar cuando se llenó de hielo? La Beringia. Y la Beringia es un puente natural que tuvo aproximadamente 150 kilómetros de ancho y 90 kilómetros de largo. Los seguidores de Ales Jarlitla sostienen que el hombre también pudo haber llegado siguiendo las islas Aleutianas. Un archipiélago, un conjunto de islas. Acá. Los asiáticos de las islas Aleutianas. Pasaron de isla en isla y llegaron a Norteamérica. Y otra teoría de los seguidores de Ales Jarlitla sostiene que el hombre llegó de Asia a América siguiendo una corriente. La corriente del Kurochiwo. ¿Qué significa eso? Río Negro. Y por esa corriente marítima, el hombre llegó a nuestro territorio. Segunda conclusión. La teoría oceánica. La teoría oceánica tiene que ver con dos. Con los... En primer lugar, los melanesios. Y en segundo lugar, los polinesios. Aquí lo pueden ver. ¿Quién lo estableció? Paul Rivell. No se olviden, por favor. Y la teoría australiana. Cuántos chicos, que es un placer estar por este medio, volvernos a reencontrar una clave importante. El hombre sale de Australia. ¿Y cuál fue la ruta? Toditos se querían morir, amigos. Pasó por Tasmania. Pasó por la isla Auckland. Pasó por las islas Macquarie. Y pasa por la Antártida o la Antártica. Es lo mismo. Y llegó a la Tierra del Fuego. Y a la Patagonia. ¿Ya muchachos? Ya está. Y con esto, agradezco a todos las dos horas de clase. Y a la siguiente hora vamos a hacer la práctica. ¿Ya muchachos? A ver, vamos a ver algún comentario. A ver, como nos falta todavía un minuto para salir. Nos falta un minuto. A ver, algún comentario. Ya que estoy de buen humor. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Chudit. Casana Chérez. Torres Salazar. Andrade Jesús. Jesús. Gipsy. Anthony. Cielo. Ángela. Castillo. Brian. Dora. Solamente porque estoy de buen humor. ¿Alguna consulta? ¿Algo? De repente. A ver, queda un minuto. Profesor, ¿podría subir el... ¿Cómo se llama? Powerpoint al grupo. Para poder... No sé. Soy un poquito celoso con información. No sé. ¿Qué piensas tú? Por las imágenes, profe. Podría ser, ¿no? Podría ser, ¿no? Sí. De ahí nosotros lo escribimos en nuestro cuaderno. Ya. ¿Y pero qué? ¿Cómo lo envío? ¿A quién lo envío? Lo puede enviar al profesor por interno. Y yo se lo envío a los chicos al grupo. Ya, Charito. Pero ya. Ya, ya. Sí, pero... Tenemos fidelidad. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, voy a... Ya, por esta vez, ¿verdad? Por esta vez. Por esta vez. Ya, profe. Ya, pero vemos que acaba todo. Pues una vez que acaba ya todo, ya les envío ya. Porque soy muy pesado. Es muy pesado. Y, puche, tiene un montón de... De gigas, de medas. No sé cómo es esta vaina. Y, pucha, demora como un cuarto de hora para cargar. Entonces, es una jarana para mí. Ya me demora un montón de tiempo. Pero voy a hacer el intento por esta vez que es la primera clase. ¿Ya, chicos? Ya, profe. Volvemos a entrar en diez minutos. Volvemos a entrar. Ya, profe. Gracias. Ya, Charito. De nada. No prometo. Entramos dentro de un rato. Gracias. 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 Muy bien. Chicos. Amiga Charito. ¿La práctica cuál será, por favor? ¿Le envío, profesor? Sí, por favor. Te voy a enviar un mensaje a tu celular. A ver, la pregunta uno dice, ¿establecía que con la historia se podía establecer analogías y similitudes? No. ALP ц systematically que de nuevo uno dice, ¿pero has que ganz ten quien quiere buscinar una mañana Yo voy a invitarme a hubiese un programa a su chuva aqui, por favor. Y solo se va a comprar espacio a la familia, por favor. A ver, gracias. ¿A ver, András. Dúy, muy bien. Uy, entraba bien de mi窓 enından. Y a ver, vamos a ver, mía, anda que esté aquí, gracias. Para que se van de ser aquí, a ver, ¿ tres, cuatro, cuatro-membercados, una pregunta atrás cuando uponna la respuesta, la respuesta communicationsilla, Muchísa que tiene que cuenta mi razón a sobre layouts y la siguiente determininga, sí, Sí, está bien. Ya, ya está bien. Ya, gracias. Muchas gracias. Ya, profesor. Amiguita, son 50, ¿cuántas son? Son 50, creo, ¿no? Sí. Ya. 50 preguntas. A ver, chicos, a lucirse. Vamos a ver, muchachones. Ustedes son lo máximo, chicos. Vamos a desarrollar este ciclo de la manera más amena posible y con muchas claves para ustedes. ¿Ya, muchachos? Ya está, chicos. A ver, vamos a empezar. Vamos a desarrollar las 50 preguntas que cada semana vamos a ir analizando cada tema según el prospecto. Les vamos a dar más temas, más datos que el mismo se ponga. Porque incluso, porque acá tenemos como ustedes tres horas, así es que aprovechenlo al máximo. Son buenos muchachos y para adelante, chicos. A ver, vamos a empezar. Bueno, dice, establecía que con la historia, establecer analogías y similitudes. Y la clave, ¿cuál es? Dado, tus cíderes. Clave, dado, tus cíderes. Analogías y similitudes. Tus cíderes viene a ser un gran historiador casi contemporáneo con Herodoto. Herodoto hace una descripción de los hechos de Asia, de Europa, en el contexto de las guerras médicas. Y otro historiador importante viene a ser tus cíderes que establece una analogía, una similitud para comparar a la historia y establecer patrones típicos de un hecho. Pregunta número dos. Para el estudio científico de la historia, se utiliza fundamentalmente, chicos, clave enano, tres y cinco. La crítica. La historia es pura crítica y es análisis. Si no se han dado cuenta que a veces yo paro haciendo un análisis un poco radical, paro criticando, porque la historia establece eso. Establece para un rigor científico, establece la crítica y el análisis. Principalmente, muchachos. Clave enano. Pregunta tres. El método histórico empieza a alcanzar su máxima rigurosidad con el siglo dado siglo XX. ¿Y qué pasó? De repente, algunos están tomando apuntes. ¿Y qué pasó por ahí? Es ahí donde aparece la escuela de los anales. ¿Qué? La escuela de los anales, con doble N. La escuela de los anales es una escuela histórica que apareció en Francia en el siglo XX y establece hacer un estudio social, político y económico de un hecho, de un acontecimiento. Entonces, la historia tiene que ver con la economía, sociedad y la política, para establecer un todo, una conclusión, una deducción, chicos. Sigue por acá. La escuela de los anales es una escuela de los anales, que se ha convertido en el siglo XX y el siglo XX y el siglo XX. ¿Qué pasa por acá? ¿Qué pasa por acá? ¿Qué pasa por acá? ¿Qué pasa por acá? Van cambiando su estructura a través del tiempo. Todo cambia. Todo se modifica. Todo se va transformando. Chicos, ¿cuál es la clave? Todo cambia. Dialéctica. Muy bien, la dialéctica, pues, todo cambia. La historia. A ver, un pequeño comentario para muchos de ustedes. Van a llevar cursos básicos, el primer ciclo en la universidad, chicos. La historia tiene que ver, cuando yo repito la misma soncera, repito, no. Cada ciclo, no. La historia tiene que ver con ir dando nuevos datos, realizando nuevas investigaciones, nuevos hechos. Eso es la historia, muchachos, ¿ya? Ténganlo muy en cuenta, por favor. Sigue. Pregunta número cinco. ¿Son las principales técnicas con las cuales se puede obtener una cronología absoluta de la historia? Hay muchas técnicas. El radiocarbono 14 es una de ellas. Fundamental. También existe el radiocarbono 18. También existe el radiocarbono 18. Claro. También existe el radiocarbono 22. Yo pensé que solo era 14. No, son varios radiocarbonos. Muchachos, uno es el radiocarbono 14. Otro, la prueba del potasio y argón. Y el tercero, el cronográfico. Clave, casa. Dos, tres y cuatro. Clave, casa. El más conocido por todos ustedes, el radiocarbono 14. Y se acordarán, ¿quién lo aplicó por primera vez en el Perú? A ver, vamos a compartir el conocimiento, ustedes y yo, por intermedio de un dispositivo electromagnético, tecnológico. A ver. A ver, Gypsy. A ver, Jesús. Ay, ay, ay. Mejor me callo. Chicos, lo aplica por primera vez en el Perú el gran Junius Bird. Semana tres, las culturas del Perú. Y lo aplicó, ¿en qué lugar lo aplicó Junius Bird? ¿En el Colmo? ¿En Guacaprieta? En Guacaprieta. Gypsy, por fin despertaste, Gypsy. Ah, Doris. En Guacaprieta. Muy bien, por fin. ¿Ese señor es de la Católica? No, es norteamericano ese señor. Sí, es norteamericano, es norteamericano. Muy bien, pregunta seis. En relación al tiempo cronológico, se basa en el calendario gregoriano, el cual apareció, San Gregorio Magno creó el calendario que tenemos nosotros, ¿no? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. En base a qué calendario se creó eso, en base al calendario romano. Muy bien, chicos. ¿Y cuándo apareció el calendario gregoriano? ¿Con Robespierre? No, ese es el calendario revolucionario, esa es otra vaina. Y esto apareció, clave, dado, en la edad media. Jóvenes, en la edad media aparece el tiempo cronológico. ¿Y se acuerdan que hay un error? ¿Cuántos años estamos atrasados? Seis. Seis años. O sea, que ahorita estamos en qué año correctamente hablando? En el 2026. Muy bien. Si uno de ustedes tiene 15 años, su edad correcta es 21 años, ¿no? Oye, oye, oye. Ya, Jesús. Muy bien, Jesús. Seguimos. Pregunta 7. ¿Son consideradas principales fuentes primarias? Ya. Ya, con esto ya me demuestran que son lo máximo. Fuentes primarias. Nada. Enano, pues, claro, muy bien. Tres, cuatro y cinco. Pregunta número ocho. Al manifestarse que la historia se basa en diversas fuentes, se establece una característica, por favor. ¿Racional? ¿Selectiva? Enano, racional. Por eso que se basa en diversas fuentes. Arqueológicas, orales, etnológicas, escritas. Estoy con los chicos más tromes. Así es que ánimo, muchachos. Pregunta nueve. Lúzcanse. Las claves tienen que dármelas ustedes a mí. A ver. Adiós. 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 Ya, son lo máximo. Amiga Charito, son lo máximo estos chicos. Son ejemplos de fuentes muebles. Son mis futuras ingresantes. Muy bien, muy bien, chicos. El Guaco Rey, la Momia X, la Estela Raimondi, la Estakería y el Anfiteatro de Caral. Un regalito para ustedes. A ver, si pueden por ahí tomar apuntes en buena hora y si no, ya, normal. Ahí ustedes, concéntrense y grábenselo. El Guaco Rey. El Guaco Rey es de la cultura. Muy bien, chicos, ni uno. La cultura Sican. El Guaco Rey es de la cultura Sican. Semana tres. Ya llega la semana tres. La Momia X, ¿qué cultura es? Jesús. Ay, cholito. La Momia X es de la cultura. De la cultura Paracas. Ya sería el colmo. ¿La Sala Raimondi? Ya sería el colmo, ya. Ipsy. Chavín. Chavín, pues. Chavín. Si está cenando. La estaquería. Se encuentra en el plataforma. La estaquería. Cayeron, toditos cayeron. ¿La estaquería? ¿La estaquería? ¿La estaquería? ¿Joana? ¿Nas? Sí. La cultura Nazca, pues. La estaquería. ¿Y el anfiteatro de Caral? No sé. Ya que no se pasen, Caral. Fue clave. Avión. Uno, dos y tres. Diez. Uy, ya con estas preguntas. ¿Enano? ¿Enano? Enano. La prehistoria. ¿Quién es nuestra madre de la humanidad? La Lucy. ¿Cómo que la Lucy? La Lucy, la Lucy. ¿Cómo que la Lucy, no? Lucy. 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 La Lucy. La Lucy. Ay, señorita. Pregunta. Pregunta once. Inicialmente, fueron las tres etapas. La historia. Dado. Dos, cuatro y cinco. La historia antigua. La historia del Medi-Evo. Y la historia nueva. O la historia nueva. Sí. Y la clave es dado. Dos, cuatro y cinco. ¿Ya? Una, dos, cuatro y cinco. El hombre debe ser. Ahora, este. Viene por acá. Hay que silenciarlos, creo, ¿no? Que están haciendo mucha bulla. Y viene por acá. Lo que les comentaba. Si se corrigió el calendario gregoriano. Ya está. Clave. Beso. Besito, besito. Besito. La doce, beso. Seis años. Pregunta once. Dado. La doce, beso. Ya está. Pregunta trece. La guerra de los hijos. Dado. Dado. La baja edad media. Muy bien. La baja edad media es el periodo que se desarrolló entre el siglo diez y el siglo quince. Pregunta catorce. Son acontecimientos de la edad moderna a excepción. Pasa. 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 La revolución mexicana. Edad contemporánea. 1910. 1910. 1911. 12, 13, 14, hasta el 17 creo que fue. Chicos, la quince. Las torres gemelas. Avión. El dictado que tuvieron en el 2001. Estuvo ubicado en Estados Unidos. Fue muy bien. ¿En qué parte? New Jersey. Nueva York. No. New Jersey. No sé. Nueva York. Nueva York. Clave. Avión. En Nueva York. Ahí estuvieron las torres gemelas, ¿no? ¿Y quién fue el terrorista que se atribuyó? Osama Bin Laden. Osama Bin Laden. ¿Y dónde está Osama Bin Laden? Supuestamente muerto. Supuestamente. Muy bien. Supuestamente muerto. Dieciséis. Según el materialismo histórico, la lucha de clases. Carlos Mars establece una división de la historia. Y aquí aparece la lucha de clases. ¿En qué etapa se comienza a enfrentarse la clase dominada y la clase dominante? ¿En el capitalismo? ¿Esclavismo? Esclavismo, cielo. En el esclavismo. Clave. Beso. Esclavismo. Muy bien, chicos. ¿Entonces sería en Grecia? No. ¿En la época de Grecia no sería el esclavismo? No. Sí, en Grecia también hubo, pero ¿cuál fue primero? Mesopotamia, Mesopotamia, los sumerios, Egipto, Grecia, Roma, Etruscos, Fenicia, todo, todo, todo. Persas, todo, todo. Dieciséis. Beso. Diecisiete. Es la tercera etapa de la historia según el materialismo. ¿Dado? Capitalismo. Dado. El feudalismo. No, feudalismo. El poder. Claro. A ver, les voy a dar, les voy a decir las siete etapas. Les voy a, si tienen un lapicerito a la mano, pongan ahí, ojo, pongan ahí, importante, pongan ahí, no olvidar. Pongan ahí, qué sé yo, para sus libros, sus apuntes, según Carlos Mars, las siete etapas de la historia, del punto de vista científico, mis queridos amigos, del punto de vista científico, son, en primer lugar, la comunidad primitiva. Uno. Comunidad primitiva. Dos. El esclavismo. Tres. El feudalismo. Cuatro. La burguesía. Cinco. El capitalismo. Seis. El socialismo. Y siete. El comunismo. Comunismo. Y ya está. Comunidad primitiva. Esclavismo. Feudalismo. Burguesía. Capitalismo. Socialismo. Y el comunismo. Ahí están las etapas, mis queridos amigos. Ya se va a acabar la clase, muchachos. Ha sido una tarde muy fructífera, muy linda, reencontrarme con ustedes nuevamente. Dieciocho. Jóvenes. El estudio de textos antiguos. Filología. Avión. La filología. Avión. La filología. Muy bien. Diecinueve. Son expresiones que estudia el folclor. ¿Cuántos de ustedes han bailado en sus colegios, han danzado en su casa? Dos, tres y cuatro, chicos. Las supersticiones. Los cuentos. Los chistes. Ya está. Clave casa. La pregunta veinte, muchachos. ¿La historia del Perú cuando se inició? ¿Alguien tiene una idea de cuándo se inició la historia del Perú cuando aparece el primer hombre? ¿Y cuándo se da eso, por favor? Esta pregunta está media tranca, profe. El hombre apareció en el año veinte mil antes de Cristo. Entonces, bajo esa lógica, matemáticas, historia del Perú. ¿Cuánto tiempo tiene la historia del Perú? La historia del Perú abarca aproximadamente un periodo de cuánto? Veintidós mil. Excelente, señorita. No, no. Veintidós mil años. Veintidós mil años antes de Cristo. Y dos mil años que estamos recién viviendo. Estamos en el dos mil veinte, ¿no? Veintidós mil veinte años debería ser acá, ¿no? Ya está. Pregunta veintiuno. El Tahuantinsuyu. ¿Llegó a su máxima expansión? Con Huaynakapac. ¿En qué? Eh, si se acuerdan. El Tahuantinsuyu. Hablen con Huaynakapac. ¿La D? Besos, siglo dieciséis, mil quinientos, mil, era al revés, mil quinientos. Mil, siglo dieciséis. Mil, seis, mil quinientos. Está bien. A ver, pregunta veintidós, chicos. Ahorita paso al aula de ciencias. Tengo clase con ellos ahorita. ¿Dado? Se manifiesta de Pablo Macera a excepción. Dado. Dado. Porque Pablo Macera estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Quién estudió en la Católica? Fernando Silva Santisteba. Pregunta veintitrés. La división del tiempo histórico peruano propuesto por Pablo Macera. La dependencia de Inglaterra. La dependencia de Inglaterra se inició. En mil ochocientos veintiuno. En mil ochocientos veinticuatro. En mil ochocientos veinticuatro. Cuando aparece, aparece el primer préstito. El primer préstamo de dinero. ¿Quién realizó el primer préstamo de dinero a Inglaterra? ¿Qué presidente del Perú movió el primer préstamo económico a Inglaterra? El presidente José de la Marcos. Sí. Pregunta veinticuatro. El proceso de hominización tuvo una duración aproximada de, dado, cuarenta y nueve millones nuevecientos sesenta y cinco mil años. Duró la hominización. Ya está. ¿Cuál fue el primer préstamo que se ha encontrado, chicos? Ida. Ida. Un Darwinius Masilae. ¿Y cuál viene a ser el último resto que se ha encontrado? El hombre de Cro-Magnon. El homo sapiens sapiens. Chicos, pregunta número veinticinco. ¿Son enunciados relacionados con Charles Darwin? Excepto. Uno. No tiene nada que ver. La adaptación de los primates. ¿Es inaceptable la selección natural? ¿La interrelación sexual entre el hombre y el primate y una semejanza? ¿Sólo vivieron los más fuertes? ¿Cuál de esos no tiene nada que ver? Beso. Nada que ver. Es inaceptable. Al contrario, sí se acepta la selección natural. Sobreviven los que se adaptan. Sobreviven los que se acoplan. Sobreviven los que se cuidan del coronavirus. Sobreviven aquellos que van a tomar medidas de seguridad para no contagiarse. Cómo ha cambiado tanto el mundo, ¿no chicos? Ahorita un pollito a la brasa. Un pollito a la brasa. Chicos, pregunta veintiséis. Previven los que no se drogan. Gracias. Gracias. Los que no se drogan. Pregunta veintiséis. ¿Fue la especie denominada como tal? En homenaje a Charles. Una especie. ¿Qué? Ardy. Fue en homenaje. No. No. No, 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 no. A ver. Darwinius Macilae. Darwinius. Darwinius Macilae. Ah, no, me equivoqué. Sí, ahí, ahí. ¿Quién es el Darwinius Macilae? Avión. Avión, pues, Ida. Sí, sí, sí. Ida, Ida. Ida con su pollito. Muy bien, muchachos. Muy bien. Pregunta veintisiete. En relación a Ardy. Enano. Se manifiesta. Muy bien. Muy bien. Tres, cuatro y cinco. Existió durante el plioceno. Su capacidad, trescientos centímetros cúbicos. Y es el homínido más primitivo. Hasta el día de hoy. Enano. Tres, cuatro y cinco, muchachones. Pregunta veintiocho. ¿Quién es Abel? El primer hombre. Apunten, amigos. ¿Quién es Abel? El primer hombre que se ha encontrado. Todos han sido hembras. Ida. Ardy. Lucy. Todas son hembras. Y el primer hombre, Abel. Él es el primer hombre que se ha encontrado. Son enunciados relacionados con el homínido Abel. Excepto uno. Avión. Avión. Porque fue encontrado mucho más al norte de Etiopía. Muchísimo más. Nada que ver con Etiopía. Nada que ver. En Corotoro, creo. En Corotoro. Muy bien. Me sorprenden estos chicos, caramba. Veintinueve. Es el único resto del proceso de hominización que es Ignita. ¿Qué significa Ignita? Lucero. Sara. Hecho en piedra. Gypsy. Gypsy. Me está sorprendiendo. Ahora sí, Gypsy. Ahora sí. Ah, sí. Siempre ojo a ese. Sabes qué te adoro. Sabes qué te adoro. Clave casa. Las pisadas de la etoli, pues, ¿no? Porque fueron hechas. Fueron. Fueron vertebrados. Un volcán que reventó y la ceniza tibia. Y pasó una especie y dejó sus huellas. Después se petrificó. Y ahora es un resto en piedra muy importante. Profe. Para el estudio de la hominización. Dime, amigo. Ahí se dice que fue la primera familia, ¿no? Excelente. La primera familia. Pues, ¿no? Una hembra que estaba preñada. Un niño y un adulto. ¿Y cómo se sabe que la hembra estaba preñada? Por el peso. Por las patas. Por la profundidad de la huella. Muy bien. Son lo máximo. Ya está, chicos. Los arqueólogos tienen un montón de datos. 30 son principales restos de los australopithecus africanos. Beso. 3 y 4. 1, 3 y 5. Besito. La señora Plez. La anciana. Más antigua que se ha encontrado hasta el día de hoy. Australopithecus africanos, dice. Pie pequeño, que es un resto importante. Y el niño de Tao. Esos tres son australopithecus africanos. 1, 3, 5. Besito. 31. Un nuevo resto que se encontró. El hombre estrella. El hombre estrella es importante. ¿Por qué, chicos? Porque viene a ser casa. Denominado como el Homo Naledi. Hay varios homos. El Homo Heidelbergensis. El Homo Florescensis. El Homo Luminensis. El Homo Naledi. Hay un montón. El Homo Rudolfensis. Imagínense. Hay un montón de especies. El homosexual también. 32. 32. El hombre de Old Dubai. El hombre de Old Dubai. Muy bien. El hombre de Old Dubai. ¿Qué es? ¿Homo Sapiens o el Homo Sapiens Sapiens? Sapiens. Homo Sapiens. El hombre de Old Dubai. Viene a ser un Homo Abilis. Homo Abilis. El hombre de Old Dubai. Y el hombre de Turkana. Son dos. Ya está. El de Ergaster. El hombre. El Homo Ergaster. A veces lo ponen como parte de. El hombre de. El Homo Abilis. O también lo ponen. Como una. Como un nexo. Entre el Abilis. Y el Erectus. A veces lo ponen también. Como parte del Erectus. Hay muchos. Homo Ergaster. Hay varios. El hombre de Old Dubai. Avión. Uno. Dos. Y tres. Ya chicos. Uno. Dos. Y tres. Descubierto por la familia Leque. Un millón ochocientos mil. Y fue un joven macho. El Homo Ergaster. También es denominado como. Sí. Enano. Enano. El hombre de Turkana. El hombre de Turkana. Es lo mismo que decir el Homo Ergaster. Porque a veces lo clasifican según su ubicación cronológica. No a veces. Pregunta treinta y cuatro chicos. En relación al hombre de Pekín. Muy bien. Esos chicos son lo máximo. Avión. Uno. Dos. Y tres. Fue considerado el primer eslabón perdido. Fue descubierto por Davison Black. Y existió en el Pleistoceno Medio. Nombre de Pekín. Y Java. Vienen a ser Homo Erectus. Avión. Uno. Dos. Y tres. Pregunta treinta y cinco. El Homo Eurgicus. Tío solamente en Georgia. Por eso que se llama Homo Eurgicus. A ver la pregunta treinta y seis. Jóvenes. En relación al hombre de Cromañón. Se manifiesta. ¿Qué se manifiesta de Cromañón muchachos? Enano. Enano. Tres, cuatro y cinco. Fue encontrado en Francia. Su capacidad. Lo dije. Es de mil quinientos cincuenta. Mil quinientos sesenta centímetros cúbicos. Y fue descubierto por Luis Lartet. Enano. Tres, cuatro y cinco. Pregunta treinta y siete. Dado. Fue una organización que más tiempo duró. Dado. Wisconsin. Y Wisconsin tiene otras denominaciones. ¿Cómo se llama en Europa? Worm. Muy bien. Worm. En América del Sur. Boyimancas. Actuel. Ah. ¿Y en el Perú? Agricola. Muy bien. Cielito. Gis, sí, Jesús. Muy bien. Chicos, treinta y ocho. En relación a la megafauna. Megaterio. ¿Cómo es el más grande de todos? Dado. Megaterio. École. ¿Y en el Perú hubo megaterios? Sí. ¿En dónde se encontró? Al norte de Chile, casi colindando con Argentina, creo. ¿Y en el Perú? ¿En dónde se encontró? Madre de Dios. ¿Saben en dónde, chicos? ¿Saben en dónde? Se encontró en Paiján. ¿Quién? Se encontró en La Libertad, se encontró en Lambayeque, se encontró en Piura, se encontró en Junín, se encontró en Pasco, en Huánuco, en Loreto, en Piura, por si acaso, chicos. ¿Pero cuál fue la especie que más predominó por acá, por Trujillo? Hubo uno en Trujillo que más predominó. La esperanza, la esperanza. Ahí hay un cementerio. ¿Quiénes son de la esperanza, por favor? Sabra. A ver, Gypsy. Por él. A ver, Torres. El famoso Smilodon, o tigre de dientes de sable. Él fue el que más predominó por acá, por la esperanza, por Kiriwatt, por Trujillo. Pregunta número, chicos. Pregunta número 39. Son animales representados en la cueva de Altamira, excepto avión, rinocerontes. Nada que ver con rinocerontes. Ellos no, los rinocerontes no eran dibujados. Solo se han encontrado restos de mamut, jabalís, cabras y caballos. ¿Cuál es la 38 que era? 38. Brian, ¿despertaste? 38. Dado, megaterio. 39. Avión, rinocerontes. 40. Son los países en donde se desarrolló, básicamente. El mesolítico, excepto uno. Casa. Casa. Turquía. Nada que ver con Turquía. Muy bien, muchachos. Absolutamente nada que ver. Pregunta 41. No corresponde al creciente fértil. ¿Qué cosa es el creciente fértil? El creciente fértil viene a ser una zona que está ubicada entre Egipto, Mesopotamia. Hay dos culturas. Y ahí se da una zona propicia para lograr el desarrollo agrícola. El creciente fértil, entre Mesopotamia y Egipto. Entre los ríos. ¿No sería el río Nilo? El río Nilo, Éufrates y Tigris. Y en esa región aparece el creciente fértil. Fue como una media luna, el creciente fértil. Ya está. Muchachos. Sigue la pregunta número. ¿Pero qué clave es la 41? 41. No corresponde al creciente fértil. ¿El AM? Geografía. ¿Con quién llevan geografía, por favor? Jackson. Ya, él les va a explicar. Clave. Beso. Anatolia. Nada que ver con Anatolia. Anatolia. 42. A lucirse, chicos. Dado. Me lleno. Dado. Dos millones de años. El famoso cuadro filogenético. Pregunta 43. Autor de la obra. Historia natural y moral de las Indias. Casa. En donde se plantea por primera vez la teoría inmigracionista de Asia. Casa. Casa. El sacerdote José de Acosta. Ya está. Pregunta 44, chicos. Dicen muchachos. En la actualidad, los investigadores y seguidores de Alex Harlicla establecen, ¿qué cosa, chicos? Beso. Los primeros humanos llegaron en el año 70.000 antes de nuestra era. Otra ruta fue la corriente. Otra ruta fue la corriente del curo chivo. Existieron tres oleadas migratorias. El hombre llegó a América huyendo de las bestias salvajes. Siguiendo Claro pues ¿Se concluye que hubo cinco rutas? No Muy bien Ya ves, muy bien Amiga Casana Chérez Pregunta número Chicos, 45 Son características Etnológicas ¿Qué significará etnológico? Eh, costumbres Costumbres, tradiciones Excepto Dado Porque las canoas dobles Melanésica Teoría melanésica pues ¿Y cómo se llaman esas canoas dobles? Se llaman piraguas Las piraguas Chicos Pregunta 46 Durante la segunda migración Melanésica Los hombres llegaron Hasta las regiones de Honduras y Chile No Casa Colombia y Estados Unidos Muchachos Colombia y Estados Unidos Pregunta 47 Son países Relacionados con la ruta del Espondilus Chicos Les voy a dar un datito Un datito que les va a servir de mucho Muchachos Hoy en día En el siglo XXI Se está promoviendo Diversas rutas Por Turismo De repente Una pregunta Razonamiento verbal Que se yo Por ahí Profe de geografía El de comunicación Les hace un comentario Chicos ¿Qué cosa pasó por acá Jóvenes? El Ministerio de Cultura El Ministerio del Ambiente El Gobierno Está que promueve Varias rutas Para fines turísticos Por ejemplo La ruta Moche Hoteles Guía de turismo Playas Restaurantes Difusión de volantes Propagandas Visitar los principales lugares Empieza en la Huaca del Sol y la Luna Y termina en Sipan Y se pasa por Chepén Por todas las Huacas Que hay en Pacasmayo La ruta Moche También está La ruta de César Vallejo También está La ruta Huari También existe La ruta Inca Existe la ruta Un montón de rutas Con fines turísticos La ruta Moche Abarca ¿Qué regiones? La Libertad y la Amvayeque No se olviden La ruta Moche Se inicia con La Huaca y la Luna Se pasa por Chanchan Sigue por Este Paiján Sigue Ascope Sigue este Pacasmayo Chepén Las sacerdotisas De Chepén Y de ahí termina Con Sipan Tumbas Reales Y tanta vaina ¿Ya? Cultura general Por favor chicos Cultura general Un placer Siempre compartir Con ustedes La ruta del Espondilus ¿Qué países? Venezuela Ecuador Perú Colombia México Uno No pertenece a la ruta Avión Venezuela Nada que ver Nada que ver Venezuela Ojalá que pronto Acabe la situación De Venezuela Chicos Pregunta 48 Las tablillas Polinésicas Casa Casa Facilisísimo Casa Casa Los viajes en alta mar 49 Son los lugares Son los lugares Por donde pasó El hombre australiano Lo dije Excepto uno Dado Oh Pasó por la Antártida Por Matt Quire Campbell Tasmania 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 Excepto uno Última pregunta Muchachos Y nos quedan Nueve minutos Para conversar Alguna inquietud Alguna duda Tienen En la Academia Nobel Y en mí A un amigo Que les puede ayudar Muchísimo Chicos Estamos para atenderlos Todo un gusto Un placer Un honor Identificarnos mucho Con nuestra Academia Y para adelante Muchachos Yo Feliz de estar con ustedes Son mis primeros Restos Culturales De América Lo dije Lo dije Clavis Tupper Folsom Rochel Clovis Folsom Folsom Tupper Clovis Clave Casan Clovis Y Folsom ¿Dónde están esos? En Estados En Estados Unidos Muy bien Muchachos De aquí voy a entrar Con los chicos De ciencias Nos queda Ocho minutos Para acabar Nuestra clase A ver Alguna consultita Algún dato Aprovechen Que Podemos Reformular Repasar Profesor La ruta Inca ¿Desde dónde Abarca Hasta dónde? Buena pregunta Excelente Pregunta La ruta Inca Tiene que ver Con todo el Cusco Toditito El Cusco ¿Tú te imaginas Recorrer Todo el Cusco? Es mucho Es un montón Solo Cusco Solo Cusco La ruta La ruta Vallejo Tiene que ver Con solo la libertad Solo la libertad La ruta Aguari Tiene que ver Con Lima Y Ayacucho Lima Y Ayacucho Todos Estás interesada En estos temitas En la página Del Ministerio De Cultura Ahí está Todito Todita la ruta Son varias rutas Son un montón Ya profesor Muchas gracias De nada Amiga A ver Siete minutos Aprovechemos Profesor Martín ¿Puede repetir Este La hominización? Claro Se inicia con Ida Sigue Ardi Sigue Lucy Sigue Las pisadas De Laetoli Recapitulemos Profesor Sigue El homo habilis Sigue El homo rectus Sigue El homo sapiens Y termina En el sapiens sapiens Profesor Martín ¿Cuál es la capacidad Craniana Promedio De El homo Del homo habilis El homo habilis Más o menos Nuevecientos Setecientos Ochocientos Nuevecientos Mil Centímetros Cúbicos ¿Qué tal? Hemos hecho un montón Hemos hecho, ¿no chicos? Hemos hecho un tema Pero chévere Chicos En el Cepum Solo van a tener Una hora Los de ciencias Y dos horas Los de letras En el Cepum Solamente voy a hablar De Solamente voy a hablar De la hominización No más creo que voy a hablar Un tema No más voy a hacer Algo así Estamos haciendo Estamos haciendo el sílabus Pero ustedes van a estar más ganados Porque ustedes van a hacer todito conmigo Lo van a hacer todititito Lo van a hacer conmigo Así es que Si se portan bien Les compartiré más datos Y más A ver Un dato interesante Un dato interesante Chicos Este El Optimum Climaticum Ya El Optimum Climaticum Viene a ser El momento en el cual Se pasa Del Pleistoceno Al Holoceno En el aspecto Geográfico Y en el aspecto histórico Se pasa del Paleolítico Se pasa al Neolítico Ya está A ver Por el chat De repente A ver ¿Alguna consulta más? De repente Por el chat Porque algunos son Son témedos Profesor ¿Usted va a enseñar El aula 1C? ¿O a qué aula Se va a enseñar? A ver Acá tengo mi horario Pero no sé Si decirles No sé Ah pues profe Para esta pregunta Para que estén preparados Para que estén preparados Como para recibirlo Con los brazos abiertos Ay, ay, ay Ya lo perdí No me esperen Esperen Lo tengo acá En vivo Profesor ¿Sabe cuándo va a ser El primer examen? ¿Cómo es un motivo? Ya De aquí En la semana 8 En la semana 8 En el primer sumativo Y el segundo sumativo En la semana 16 Ya, pero ¿cuándo fue? Saca tu cuenta Estamos semana 1 Sí, vamos pues RL Si eres el aula 1C Ahí está Oye, ya lo perdí Mi horario Ay, profe Ya lo perdí Mi horario Ya lo perdí Mi horario Bueno pues chicos Otro dato interesante Este El Homo Pampianus Argentino Es de la teoría Autoctonista Las piraguas Es de la teoría Melanésica La leyenda del Mangariviense Es de la teoría Polinésica Y Este El boomerang Es de la teoría Australiana Bien chicos A ver ¿Cuál es la etapa Más Extensa? Edad antigua Edad media Edad moderna O edad contemporánea ¿Cuál es la más extensa? Edad media La edad media ¿La edad media Es la más extensa? Ah no, la antigua Claro pues La edad antigua Es la más extensa Ay chicos ¿Qué tienen? ¿Y cuál es Y cuál es La edad Más corta De todas? ¿Moderna? Moderna La edad moderna Pues es la más corta De todas Pues chicos ¿Qué pasa muchachos? A ver El sueño Sí Pues no estamos todos Un poquito Cansaditos Muchachos Ya está No le encuentro Mi horario chicos Ya está Jóvenes Otro dato más La historia Es una ciencia Social ¿Porque estudia ¿Quién? Al hombre Al hombre Al hombre Y Como individuo Y como parte De una sociedad Ya está ¿Cómo se llama La disciplina Que estudia Las monedas? Amismática La disciplina Que estudia Los escudos Heráldica 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 La disciplina La disciplina Que estudia Las banderas Bex 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 Bexilología Chicos ¿Cómo se llama La disciplina? Que estudia Los escritos Antiguos Paleología Paleografía Paleografía Profesor Una pregunta Sí Dime Dime ¿Cuál es El método El método Principal En cuanto A Saber Los tiempos Viene a ser El radiocarbono 14 Es el más Principal De todos Buena Pregunta Miren chicos ¿Cuál es El método Más importante De todo? El método Del radiocarbono 14 Es el más Usado Chicos Muy buena Pregunta Muy bien Pues chicos Ha sido Un gusto Un placer Compartir Con ustedes Ya estaremos Compartiendo Otras cositas Por acá Muchachos Tienen mi apoyo Mi estima Mi aprecio Y Para adelante Muchachos Dios los bendiga Mucho A estudiar Y les deseo Lo mejor Chicos Feliz Navidad Muchas gracias Profesor Muy bien Acá tengo mi horario Ya lo encontré Ay Díganos Díganos El aula 5B El aula 4A El aula 1B El aula 1C El aula 2B El aula 2C Y el aula 3C Bien Profesor El aula 2C Chicos Cuídense Bendiciones Nos vemos Amiguita Charito Un gusto Un placer Nos vemos Gracias profesor Igualmente Cuídense mucho Mi estima Me aprecio Tu persona Chicos Profesor No se olvide De las diapositivas Mi palabra El honor Charito Te lo envío Por el Gmail Ya le paso Mi Gmail Por favor Chicos Cuiden la diapositiva El éxito Chao Muchas gracias Gracias a ustedes Ingresamos Al siguiente enlace Que es de su clase De razonamiento verbal Ya